hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender a dibujar a decorar nuestro punto jersey con este pequeño punto simétrico que miren es únicamente dentro del punto jersey que es aquí todo a la vista de derechos ponemos una línea en diagonal de reveses que miren qué bonito qué bonita vista le da y que se me antoja viendo estos colores para una cobijita para un suéter muy abrigado porque hay lugares donde está haciendo frío y pues bueno para realizar esta puntada vamos a necesitar lana en este caso yo estoy ocupando una lana este gruesecita sí y este que será como de unos dos milímetros cuando mucho y tenemos acá nuestras agujas esta aguja es del 4 sí sí aquí está del 4 y medio sale bien para los que ya nos siguen en el canal si no estás en el canal suscríbete es buenísimo te lo aseguro yo te lo recomiendo fíjate bien para los que ya conocen cómo trabajamos aquí en en el canal esta es una muestra de 40 puntos a ver vamos a abrir la toma este son 40 puntos los que siempre hacemos para este conocer como como tejemos para ver que que como viene nuestro estambre porque por aquí vamos a ver si hay hay unas cosas gorditas que luego se pasan que le dan una vista muy rústica que le dan una vista muy rústica al tejido pero eso luce bien cuando el color es liso y en matizado a mí no me agrada mucho bueno entonces esta es nuestra muestra siempre son 40 puntos el motivo que vamos a trabajar en este momento que miren qué bonito se ve si este motivo es múltiplo de 6 es para un rango de trabajo intermedio principiantes no no se esté a menos que sean buenos contando está bien pero no no sólo recomiendo a principiantes intermedios o avanzados que ya sepan controlar porque vamos a modificar tanto en el derecho como en el revés hay puntadas hay puntadas donde hacemos dibujos por el derecho y el revés todo es de revés o como va pidiendo la puntada el punto bueno entonces para la muestra voy a montar 20 puntos son múltiplo de 6 nuestra puntada son 18 puntos si para no hacer muy largo el asunto y estar alargando la charla si son 18 puntos y dos orillos 20 sale montó 20 puntos y empezamos pues miren ustedes aquí ya tengo montados mis 20 puntos sobre la aguja como cuando tejemos el punto derecho nada más lo que es el punto jersey que también le dicen de otra manera vamos a tejer cuatro vueltas de puros derechos si chinitos por aquí y chinitos por acá dos aquí y dos acá son cuatro vueltas ahorita nos vemos eso lo hacemos en la muestra de la puntada para que no se nos enchurre para que no se haga churrito no se enrollo la puntada y la puntada y la puntada y la puntada y la podamos ver sale ok ahorita nos vemos después de nuestras cuatro vueltas de puro derecho miren ustedes ya tengo aquí mis cuatro vueltas de derechos como las pusimos aquí si y vamos a la vuelta número uno muy vuelta número uno primer punto que es punto orillo yo no lo tejo y comenzamos de estas con esta manera la secuencia cinco derechos uno dos tres cuatro cinco luego un revés la misma secuencia toda la vuelta cinco derechos un revés múltiplo de seis uno dos tres tres cuatro cinco y el sexto es un revés nuevamente uno dos tres cuatro cinco derechos un revés hemos terminado nuestra primera vuelta sí ok vuelta número dos aquí las vueltas todas son diferentes sí porque para lograr la escalerita tenemos que hacer la modificación sí en todas nuestras vueltas entonces empezamos la vuelta número dos y empezamos con uno puros reveses dos tres tres cuatro cuatro y creo que son cinco donde está el derecho aquí está el derecho cuatro cinco derechos no es cierto cinco reveses y un derecho si 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 dije bien un derecho si no me confundan ok derecho luego cinco reveses estamos a la vuelta del revés uno dos dos tres tres cuatro cinco y un derecho luego uno dos tres dos tres tres cuatro cinco reveses y un derecho ahí se me aprieta un poco el punto bueno y nuestro último punto de derecho muy bien vamos a la vuelta número tres cuando vamos a la vuelta número tres recuerden nosotros hicimos en la vuelta número uno uno dos tres cuatro cinco derechos y un revés si y como ustedes pueden ver bueno vamos a ir viendo más adelantito como se va dibujando aquí el asunto porque son cinco derechos un revés y aquí ya tenemos un revés en este en el frente para iniciar nuestra vuelta número tres los tenemos que ir recorriendo uno a la derecha si hacia este lado de acá hacia donde indica el dedo hacia allá tenemos que ir recorriendo entonces este es un punto revés porque aquí está la pancita lo tejo de derecho si y a continuación hago mi punto revés bien y empiezo con mi secuencia vieron los estamos poniendo en diagonal vean como están aquí en diagonal y son cinco derechos uno dos tres cuatro el quinto derecho siempre queda encima del revés si vean ahí está quinto derecho y hago un revés tres ya ven y empiezo a hacer mi diagonal nuevamente uno dos tres cuatro y aquí está el revés de la vuelta anterior yo lo tejo de derecho son cinco y necesito más estambre y siempre se pone la madeja en la posición más incómoda que pueda haber siempre parece karma le jalas tantito a la madeja pum se sale volando bueno hicimos el quinto encima de el revés si el quinto derecho y ahora tejemos uno de revés y respetamos nuestra diagonal ok ahora vamos con los derechos uno dos tres cuatro nada más me alcanzaron cuatro y mi último punto siempre de derecho vean el acabado que nos da poner todos los puntos de derecho al final muy bonito no fue la vuelta número tres vamos a la vuelta número cuatro en la vuelta número cuatro como ustedes pueden ver ya empezamos a hacer el dibujo de los reveses y aquí están los derechos a ver vamos a ver en la muestra grande como se ve el revés vean ustedes empieza a hacer así como unos gajos ya vieron se alcanza a ver si no si aquí viene aquí viene y se hacen unos gajos así se ve bonito también sale eso es lo que hace a ver ven para acá tú eso si entonces vamos con nuestra vuelta número cuatro en la vuelta número cuatro vamos a identificar dónde está el derecho este es revés 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 aquí está el derecho si entonces como lo vamos a ir recorriendo porque miren aquí viene la la secuencia lo vamos a recorrer para acá entonces son un dos tres reveses un derecho sale arrancamos vuelta número cuatro revés 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 dijimos tres verdad uno dos tres revés aquí está miren ya vieron aquí está el derecho uno antes de llegar al derecho en la vuelta del revés es donde hacemos el derecho y nos arrancamos con nuestra secuencia uno dos tres cuatro 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 las hebras cuatro y cinco cinco checo acá está mi mi derecho lo recorro uno perfecto muy bien acomodo tejo muy bien preparo mi siguiente secuencia uno dos 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 hay porque se atoran las hebras me choca dos dos tres cuatro cinco chequemos dónde está el derecho aquí está vamos bien eso significa que vamos bien muy bien terminando vuelta número cuatro hacemos nuestro derecho iniciamos nuestra secuencia aquí nada más cupieron uno y dos porque porque el último punto yo siempre tejo de derecho y es independiente a los puntos de mi puntada sale aquí ya tengo yo un nudo de estambres y de aguja bueno empezamos vuelta número cinco vamos a la vuelta número cinco seguimos recorriendo sale miren qué bonito se va viendo ay qué precioso se ve en este color pues sigamos aquí está el estambre muy bien eso es ahora ahora uno derechos 2 y me encuentro con el con el revés a pues también debe ser derecho 3 y este lo tejo de revés sí acuérdense que vamos haciendo el dibujo de la diagonal por eso modificamos tanto en el derecho como en el revés como en el revés y eso le da la vista bonita sí a ver vueltete tú así al derecho miren ahí están las diagonales es lo que estamos haciendo aquí bien seguimos con la vuelta número 5 sí hicimos tres derechos un revés y iniciamos nuestra secuencia otra vez uno dos tres cuatro y cinco muy bien y con a continuación nuestro punto revés muy bien muy bien lo han hecho muy bien sale y así vamos respetando nuestro secuencia continuamos 1 2 3 4 5 como quedamos que el quinto queda encima del revés de la vuelta anterior sí entonces vamos bien y ponemos un punto revés un punto revés en el siguiente punto ok cuantos nos quedan 1 y 2 antes del último punto porque el último punto siempre es derecho y ese es independiente a la puntada ya vieron aquí va creciendo se va viendo muy bonito un punto revés en el siguiente punto y ahora vamos a ir las tripas vuelta número 6 empezamos vuelta número 6 primer punto primer punto no lo tejo y aquí vamos a localizar donde está el derecho donde aquí viene nuestro surquito es aquí entonces el primer punto va a ser un derecho miren aquí está el derecho ahí está la v ya lo vieron esta es la v una vez localizada en la vuelta número 6 entonces nuestro primer punto lo tejemos de derecho muy bien y empezamos nuestra secuencia del revés 1 1 2 3 4 5 y continuamos a ver checamos vamos a checar este es una v perfecto no es una pancita muy bien perfecto ahí es donde nosotros tejemos nuestro punto derecho continuamos 5 revés es nuestra secuencia 1 2 3 4 5 vuelvo a checar hay veces que ya lo hacemos en automático pero aquí estamos explicando vámonos despacio sale hacemos nuestro derecho y cuántos puntos nos quedan 1 2 3 4 sale la secuencia de cuánto es de 5 5 1 2 3 y 4 vuelta número 6 completada ok y el último punto de derecho perfecto perfectísimo lo están haciendo muy muy bien yo me estoy haciendo unos enredados con los estambres que bueno más está bien ok terminamos la vuelta número 6 ahora vamos a la vuelta número 7 vean ven cómo vamos haciendo la diagonal si les presento dos muestras para que lo tejan como a ustedes les guste si a mí me gusta más en este color liso y en este tono creo que se ve muy muy bonito muy bien y entonces como terminamos la 6 ahora vamos con la vuelta número 7 vamos con la 7 ok punto orillo punto orillo no lo tejo identificamos cuántos derechos vamos a hacer 1 2 3 4 5 si entonces nuestro motivo es múltiplo de 6 y dura 6 vueltas en el en esta que es la vuelta número 7 vamos a volver a repetir la vuelta número 1 si vean ustedes aquí yo tengo que enderezar el punto porque como soy zurdo siempre así como que se tuercen los puntitos y hacemos 1 2 3 4 este era el revés 5 y en el número 6 va nuestro punto de revés sale es exactamente la vuelta número 1 así le vamos a continuar repitiendo las 6 vueltas hasta que lleguemos vamos a terminar la vuelta vénganse y nuestra secuencia 1 2 3 4 aquí está la aquí está el revés es la del punto número 5 número 5 y el que sigue es un revés perfecto luego terminamos 1 2 3 4 me comí un punto 5 y ya vieron donde quedó el mugroso 5 5 ven para acá tengo que recuperar este punto como lo vamos a hacer miren ustedes clase express para recuperar puntos ya vieron este que debía haber pasado por acá ok vamos a ponerlo vamos a componer esta muy bien este paso por aquí sale tenía yo mis 5 puntos recuperé el de la orilla que se me había botado 5 y va de revés perfecto no habíamos contemplado la clase de recuperar puntos de verdad pero bueno, ya tuvimos una clasecita extra y así vamos haciendo nuestras diagonales quien logre dominar esto podrá ser un sinfín de dibujos porque aquí en las dos muestras que estamos teniendo aquí nada más estamos poniendo una diagonal pero habrá quien decida hacer diagonal y luego hacer un zig zag, regresar el punto habrá quien quiera ponerlo hacia arriba y empezar a jugar con las formas geométricas esto es una técnica muy bonita, muy sencilla y quien la llegue a lograr a dominar pues tendrá una gama de posibilidades inmensa de poder realizar puntos me gustó mucho esta lana como se tejió y miren ustedes ¿a poco no está muy bonito? bueno, pues si te gustó el video dale like es la hora de los likes sí, síguenos en nuestras redes sociales somos Tejiendo Sueños el del gorrito de colores no se te olvide si no te has suscrito al canal suscríbete suscríbete porque nos la pasamos bomba no olvides estamos en Facebook en Instagram y en Twitter buscanos y este convive comparte con nosotros todo lo que hayas lo que hayas aprendido si les gustó el punto díganmelo en los comentarios si no les gustó también díganmelo para que pongamos cosas que sí les gustan ¿sale? y pues nada nos vemos en la próxima chao ¿sale?